Desde este lunes 7 de mayo, los casos presentados ante los juzgados de primera instancia civil y comercial, laboral y de la niñez, así como las querellas de acción penal privada ingresadas ante los juzgados de sentencia en la sede de San Lorenzo, serán realizados a través de la mesa de entrada en línea. Igualmente, desde este miércoles 9, todos los requerimientos fiscales y querellas adhesivas ingresarán a los juzgados de garantía de San Lorenzo a través del mismo sistema. En paralelo a la decisión, desde este lunes también se implementan los oficios electrónicos en todos los juzgados de primera instancia de la sede de San Lorenzo, siendo este un proceso de gestión interna que será comunicado a las dependencias con las cuales la institución mantiene este tipo de comunicación.